Escribir novelas es un acto de rebelión contra la realidad, contra la creación de Dios, que es la realidad. Es una sustitución de la realidad real por la realidad ficticia que el novelista crea. Este es un disidente, crea vida ilusoria, crea mundos verbales, porque no acepta la vida y el mundo tal como son. Cada novela es un daisidio secreto, un asesinato simbólico de la realidad. De esa manera se expresa Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, en su libro García Márquez, Historia de un daisidio, un texto que vuelve a reaparecer 50 años después de haber sido publicado por vez primera. Brillante ensayo, que a través de la obra creativa del novel colombiano estudia el fenómeno de la estrategia narrativa. Para transformar el mundo, hay que leer. ¡Gracias!